Segundo, para poder ser sanados tenemos que recordar siempre quienes somos nosotros, no olvides nunca quien eres tú, escucha lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 2 versículo 10 dice somos la obra maestra de Dios y Él nos creó en Cristo Jesús, somos la obra maestra de Dios hermano querido, hermana querida hoy quiero recordarte tú eres la obra maestra de Dios, en el original griego que fue cuando se escribió el Nuevo Testamento, ese vocablo o la maestra de Dios en griego es poema, en otras palabras somos el poema de Dios, óyelo bien, óyelo bien, es Dios quien dictamina quien eres tú, no es la gente ni lo que ellos dicen lo que define o te define a ti, es Dios quien te define a ti, es la palabra de Dios quien te define a ti, no son los demás los que te dicen quien eres tú, eres Dios quien te dice quien eres tú, cuántas veces quizás te han hecho daño, te han insultado porque te han dicho es que tú no sirves, es que tú no vales, es que eres una persona insignificante, es que eres una basura, es que nunca haces bien las cosas, es que eres un estúpido, es que eres una necia, es que no tienes inteligencia y cuántas veces quizás el escuchar tantas palabras como esas, como que empiezan a definirnos y a determinar nuestro futuro y a poner muchas veces nuestra vida, por así decirlo, en un estado de dolor, ¿por qué? porque estamos escuchando la voz de los demás que nos dicen que no valemos, que no servimos, yo quiero recordarte, no es la gente la que determina tu valor, es Dios y Él te dice, tú eres mi obra maestra, tú eres la obra maestra de Dios, quizás en este momento, tú al igual que yo, estamos admirando este escenario, este lugar donde estoy ahora predicándoles a ustedes, que es un lugar muy hermoso, el cielo está azul, el agua cae detrás en esta hermosa cascada, es un paisaje hermosísimo, cuántas veces quizás tú te quedas contemplando un amanecer, un atardecer, el océano, la montaña, los cielos y cuántas veces la naturaleza por supuesto, como dice el salmista, pregona la obra de Dios, nos habla del poder de Dios, de esa obra majestuosa que es todo lo que Dios ha hecho, pero hoy quiero recordarte, más hermoso que el cielo, más hermoso que una cascada, más hermoso que una montaña cubierta de nieves, eres tú, es tu vida. Date cuenta y descubre que aunque alguna persona o algunas personas en tu vida hayan tratado de robar tu dignidad y el valor de tu vida, no lo pueden conseguir, porque tú eres más que eso, no pienses, óyelo bien, no pienses en lo que los demás te han hecho, piensa más bien en lo que Dios ha hecho por ti. Ciertamente quizás habrá personas en este mundo que te han hecho daño y han tratado de hacerte daño, pero sabes una cosa, más poderoso que ese daño que la gente te ha hecho, es el bien que Dios te ha hecho y que Dios quiere producir dentro de ti y que Dios está haciendo hoy en tu vida. No dejes, no dejes que la gente determine quién eres tú. Hoy Dios te dice, tú eres mi poema, tú eres mi obra maestra. Óyelo bien, Dios no hace copias, Dios solamente hace obras originales, Dios solamente hace obras maestras y tú eres esa obra maestra. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te hayan dicho, tú eres la obra maestra de Dios. Levántate, levántate, levántate y date cuenta de que estás llamado, estás llamada a tener una autoestima saludable, a valorarte y a descubrirte como esa hija de Dios, como dice Hijo de Dios, en el cual Dios se deleita cuando Dios te mira. Yo estoy convencido en mi corazón que cuando Dios te mira a ti, Dios sonríe, Dios se deleita y ¿sabes por qué? Porque tú eres el reflejo de su grandeza, eres la obra maestra de Dios por excelencia. Nunca lo olvides, nunca olvides quién eres tú. Tercero, quieres tener sanidad en tu corazón, sanidad para tu espíritu, para tu alma. Perdona, perdona. Tienes que aprender a perdonar para poder dejar ir tu dolor. Óyelo bien, hay que perdonar para poder dejar ir tu dolor. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Estamos tan llenos de resentimientos, tan llenos de odio, que nos cuesta perdonar. Estaba acordándome de aquel hombre que en cierta ocasión lo mordió un perro, con tan mala suerte que el hombre empezó a empeorar su salud y eventualmente tuvo que recurrir donde el médico. Le hizo varios exámenes al doctor y después viene para darle los resultados del test, las pruebas que le había hecho. Y el médico se miraba bastante preocupado y le dice amigo, lo siento mucho, pero usted contrajo mal de rabia. De inmediato el hombre se puso pálido, pero tratando de recobrar fuerzas pidió un lapicero y un pedazo de papel. El hombre empieza a escribir y el doctor le dice amigo, está bien que está mal, pero no crea que se va a morir. Me da la impresión de que está escribiendo su testamento. Y el hombre le dice, no doctor, realmente estoy haciendo una lista de las personas que voy a morder. ¿Cuántas veces nosotros somos quizás así? ¿Cuántas veces? Alguien nos ofende, alguien nos hiere, alguien nos lastima. ¿Y qué queremos hacer? Queremos morder, queremos lastimar a esa otra persona. Sin embargo, ¿sabes una cosa? En la medida en que tú vivas encerrado en tu dolor, nunca vas a ser libre para poder experimentar la sanidad que viene de Dios. Hoy quiero recordarte una gran verdad y es que el perdón, el perdón es una doble bendición, porque bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Y cuando tú rehúsas perdonar, estás quemando el puente sobre el cual tú tienes un día que pasar. Porque cuántas veces tenemos que perdonar, pero también nos tienen que perdonar a nosotros. Por eso es importante que tú perdones. ¿Y qué es perdonar? Perdonar literalmente significa dejar ir. Óyelo bien, perdonar es dejar dejar ir. Dejar ir al ofensor, dejar ir la ofensa y que se vayan. Pero no que se vayan al infierno, no. Que se vayan a las manos de Dios, que se vayan a la misericordia de Dios, que se vayan a la presencia de Dios. Eso es perdonar. Puede ser que a lo mejor tú sigas acordándote de la ofensa. Pero cuando tú recuerdas esa ofensa, ya esa ofensa no tiene un control sobre tus emociones, no tiene un control sobre tu comportamiento. ¿Sabes por qué? Porque simplemente lo has dejado ir. Qué importante en la vida es aprender a perdonar. Cuando yo perdono, me estoy dando la oportunidad de poder comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces quizás perdemos grandes oportunidades en la vida? Oportunidades de contemplar un nuevo cielo. Oportunidades de contemplar una bendición grande para nuestra vida. Oportunidades de poder salir adelante. Oportunidades de que muchas puertas se nos abran a cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque estamos todavía viviéndose en el pasado. Estamos viviendo en ese pasado doloroso. En ese pasado que nos tiene encerrados. Podemos decir prisioneros. Prisioneros de ese resentimiento, odio, odio, muchas veces incluso deseos de venganza. ¿Cuántas veces quizás tú te acuestas y no puedes dormir tranquila? No puedes dormir tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque estás pensando en tu ofensor, en el daño que te hizo. ¿Y qué estás haciendo? Le estás dando poder a esa persona sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tu propia vida. ¿Sabes qué es lo más bello? De perdonar. Que cuando yo perdono, ya dejo de ser una víctima y me convierto en un vencedor. Cuando yo perdono, dejo de ser débil y me convierto en una persona fuerte. Yo no tengo control sobre lo que las personas pueden hacerme, pero sí tengo control cuando yo decido perdonar y no permitir que esa persona me siga haciendo más daño. Qué hermoso cuando nosotros somos capaces de dejar ir, dejar ir a ese ofensor y a esa ofensa y vuelvo y repito, dejarlos ir a la presencia del que todo lo puede, de aquel que tiene poder para sanar nuestras vidas. Hoy quisiera invitarte para que experimentes sanidad en tu vida y solo hay una forma de lograrlo y es cuando tú eres capaz de perdonar. Por favor, simplemente recuerda, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda, recuerda el perdón de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha tenido que perdonar a ti? ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Porque Él es un Dios bueno. Tú también tienes esa bondad de Dios. No dejes que la maldad de otras personas envenenen tu corazón. Tú eres mucho más que eso. Tú eres bondad. No pierdas esa identidad. Tú eres una creación de Dios. Y cuando Dios te creó en ti, Dios puso en ti esa semilla de bondad para que tú seas tan bueno como Él que nos perdonó a cada uno de nosotros. Busca el perdón y sé libre. Y solamente en esa forma en que lo hagas podrás experimentar la sanidad que viene de Dios. Amigos, soy bendito a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¡Gracias!